El Centro de Satélite En pleno lunes arrancan los accidentes, hay que tener cuidado Ya dejamos atrás viernes, sábado y domingo, que es cuando incrementan Adelante Alfredo Sí, así es Román, fíjate que un motociclista terminó con lesiones de consideración Tras chocar contra un vehículo que dio vuelta de manera imprudente En el cruce de las avenidas de La Raza y del Charro La tarde de este lunes El motociclista recibió el golpe de frente Mientras que el guiador del auto del lado del copiloto Los paramédicos de la Cruz Roja llegaron en tiempo y momento Al lugar para brindar los primeros auxilios Y trasladar al herido a un hospital a recibir atención médica Seguridad Vial realizó el peritaje El cual se buscará delindar responsabilidades En este accidente que te estoy mencionando Bueno Román y precisamente fueron las cámaras de vigilancia Que están en avenidas de La Raza y del Charro Donde...